De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushilevi, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Jairo Patiño, director de especiales de RCN Noticias, se refirió en la FM al reportaje sobre un grupo de niños que desde hace un año vienen comiendo basura en Puerto Carreño. Jairo, gracias por acompañarnos, buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días, los seguidos los oyentes. ¿De dónde salen estos niños, Jairo? Pues Luis Carlos, son niños que están allí en Puerto Carreño, son los hijos de las comunidades indígenas, algunos de ellos venezolanos, otros colombianos. Eso es importante aclararlo, digamos que están mezclados, porque muchos vivían en el territorio venezolano hace varias décadas, nos confirmaron la defensoría y las propias autoridades allá. Y a raíz de la crisis del vecino país, empezaron a regresar. En Puerto Carreño están pasando cosas muy graves, como esta sobrepoblación, digamos, de personas que no tienen a dónde ir. Esas son comunidades un poco de origen nómada también, pero definitivamente no tienen un sitio seguro de dónde estar. Esta en particular, se asentaron cerca del botadero y pues tienen esta dolorosísima costumbre que ayer mostramos aquí en Noticias de RGN. Gracias Jairo. Compañeros, gracias. Un saludo cordial a ustedes y a los oyentes, por favor. El comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental, Omar González, del Ejército de Liberación Nacional ELN en Chocó, sostuvo en la FM que ese grupo, al margen de la ley, no hace presencia en Venezuela con el aval del ejército de ese país y afirmó que infiltran las protestas. La primera pregunta que le hicimos es si el ELN y ese comando tienen presencia en Venezuela. Esto nos respondió el comandante Uriel. Luis Carlos, en la presentación creo que quedó muy claro que yo hago parte del Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional. Yo, al igual que todos los compañeros que hacemos parte de esta estructura, operamos en territorio colombiano y creo que no estoy diciendo nada que no sepa el enemigo, el ejército y las Fuerzas Armadas. Estoy desde el territorio chocuano, desde esta selva húmeda y tropical. Le preguntamos si él tiene conocimiento de ayuda de militares venezolanos al ELN. Esto fue lo que nos respondió. Nosotros hemos reconocido el carácter antiimperialista y revolucionario que ha emprendido el pueblo venezolano desde Hugo Chávez. Nosotros, sin embargo, no recibimos ningún tipo de ayuda del ejército venezolano, ni del Estado venezolano, ni de ningún otro Estado ni Fuerzas Armadas. Una entrevista exclusiva de la FM. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, se refirió en la FM a la cifra de desempleo correspondiente al mes de agosto, la cual se ubicó en 10,8%, lo que representa un aumento del 1,6% respecto al mismo mes del año pasado. Señor director del DANE, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Dónde está el desempleo? ¿Qué está pasando? Lo que nosotros hemos señalado, y específicamente el día de ayer, a la opinión pública, es que estamos viendo que desde aproximadamente mediados de 2017, los crecimientos en la tasa de desempleo están siendo originados en buena parte en esos contextos geográficos de los pequeños municipios y la zona rural del país. Entonces, la pregunta que está detrás es, ¿será que los nuevos canales de comercialización o los nuevos modelos de producción en esa geografía, como restado de la evolución de Colombia hacia un país de renta media, están empezando a que la población ocupada disminuya? Y es una población ocupada que en la mayoría de sus casos es de baja formación educativa. Por consiguiente, sea necesario reflexionar si es indispensable, por ejemplo, reconvertir los perfiles de esas personas para que puedan emplearse en otras actividades. Gracias por darnos unos minutos y esta explicación importante aquí en la FM. Esto es usted muy gentil. Bueno, pues está muy bien. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co El congresista peruano Juan Manuel Cheput habló en la FM sobre la profunda crisis política en su país que amaneció con dos presidentes. Señor Cheput, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. A sus órdenes, ¿cómo están? Por favor explíquenos por qué el presidente Vizcarra disuelve el Congreso y luego el Congreso le nombra otro presidente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sucede es que el día de ayer hubo una cuestión de confianza que significa que sobre una determinada acción el presidente pide el apoyo del Congreso y a pesar de que éste se le faculta con una votación que hubo hacia el mediodía, el presidente Vizcarra insistió en disolver el Congreso, lo que hizo a través de un mensaje a la nación. Como eso lo consideramos inconstitucional, pues el Congreso decidió suspenderlo en sus funciones. Ya hay una resolución legislativa sobre ese tema. Este día viernes se va a debatir en el Congreso una cuestión de vacancia del presidente y es por eso que en estos momentos técnicamente habría dos presidentes. Uno es la vicepresidenta Mercedes Araos, que ha sido en la línea de sucesión apoyada por el Congreso, y otro el propio presidente Vizcarra, que en estos momentos está siendo sumamente criticado por haber hecho esto, que técnicamente es un golpe de Estado. Muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, señor Cheput. Muchas gracias a ustedes. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM oficial. Angélica Valdés, editora política de América TV, entregó en la FM un balance sobre la situación política por la que está atravesando Perú, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso. Angélica, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, qué tal, muy buenos días. Hace poco más de un año tuvo que asumir Martín Vizcarra las riendas del país, luego de esas denuncias que vinculaban al expresidente PPK con el acaso de corrupción que remesa el continente, que pasó Odebrecht. Asumió Martín Vizcarra porque PPK decidió denunciar antes de que se produjera la vacancia. Asumió Martín Vizcarra y desde entonces lo que han sido ha sido un anzolo de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es el Congreso de la República, hoy disuelto. Sin embargo, ayer ellos han decidido, en paralelo a la juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, juramentar a Mercedes Arauz, quien también es congresista de la República. Ella ha asumido el cargo, según dijo, que lo hacía con Ana Estadilla, que no era un reto fácil para ella, pero que asumía este reto. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, si usted es muy gentil. Saludos, hasta luego. Gracias. Felipe Buitrago, viceministro de la Economía Naranja, aseguró en la FM que los creadores y empresas que se dediquen a las industrias creativas tendrán exención de renta durante los próximos siete años. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos sus oyentes. ¿Cómo va a funcionar, viceministro? Tienen que hacer algo muy sencillo, inscribirse en la página economianaranja.gov.co y en cuatro pasos muy sencillos, crean el usuario, registran la empresa, presentan el proyecto y esperan una respuesta en menos de 30 días para que queden inscritos y por siete años gocen de exención de renta. Esas son empresas que van a hacer cada vez más dinámica nuestra Economía Naranja y van a permitirnos que nuestra creatividad se convierta cada vez más en el centro de nuestra apuesta para el desarrollo económico. Es una buena noticia, viceministro. Mil gracias por darnos unos minutos. Muy gentil. Ustedes están muy amables. En la FM, las noticias como son. Sebastián Rodríguez, director para Hispanoamérica de Pearson, explicó en la FM la encuesta que indica que el 81% de los estudiantes a nivel global dice que la educación está lista para ir hacia el autoaprendizaje. Sebastián, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, William, muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Cómo es esto de que el 81% de los estudiantes a nivel global dicen que la educación está lista para ir hacia el autoaprendizaje? Gracias. Sí, mira, Pearson hizo una encuesta a nivel global que es la primera vez que el mundo escucha la voz colectiva de tantos estudiantes y una tan amplia gama de temas educativos y uno de los temas que hablaron esos estudiantes es que el aprendizaje está reestructurando la educación y que el 81% de esas personas dicen que el aprendizaje se volverá más autónomo a medida que van madurando. Las personas están moldeando su educación tradicional, mezclando y combinando lo que funciona y lo que puede permitirse para capacitarse para la nueva economía. Sebastián Rodríguez, director para Hispanoamérica de Pearson, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Muchísimas gracias. De lunes a viernes, escucha en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushilevi, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son. ¡Gracias!